Estos son los titulares. Los candidatos acuden con brujos para atrapar votos y se encomiendan a la Santa Muerte para protegerse. A unos días de las elecciones hay miles de familias que sufren porque este gobierno no les ha hecho justicia. No fue penal, lo reconocen los mismos americanistas. El calor mata y no hay presupuesto de este gobierno para prevenir. Estas noticias y muchas más. Precisamente hacer hechizos a sus contrincantes y también jalar votos. Veamos la nota. Protégeme de la delincuencia, protégeme de los contrincantes y de la mala vibra y de la mala energía. Además de las miles de propagandas que cuelgan en las calles y la infinidad de spots, los candidatos de toda índole acuden con brujos para que por medio de hechizos obtengan votos y también protección ante los constantes atentados. Los candidatos vienen a hacerse limpias porque ya ves que hoy en día los amenazan y corren riesgo de muchas cuestiones hasta de la muerte. Karina nos explicó que sin decir nombres es común que de manera frecuente lleguen al mercado de Sonora los aspirantes a un puesto de elección popular para realizarse limpias con la intención de que les vaya bien en las elecciones. Estás pidiendo votos para que los candidatos tengan suerte para que queden, te los voy a dar. En este momento invocamos a todos los seres de luz y pedimos para que toda la gente que esté a tu alrededor quede endulzada y pronto quedes en el partido del que quieres. Y también invocan a la Santa Muerte para protegerse tanto de sus rivales como del crimen organizado. Y por eso ellos se vienen a hacer sus limpias, no voy a decir nombres ni partidos para que no haya controversia, pero vienen a pedirle al diablo, a Lilith, a las brujas, se encomiendan a la Santa Muerte. Entonces a eso vienen muchos candidatos a protegerse y obviamente para que ganen sus elecciones. ¿Cómo o qué trabajo les haces? Un abre camino para que todo se les dé, se les vayan abriendo puertas, caminos e ir quitando un poquito a los contrincantes y protegerlos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de la mano, Enrique Hernández. Y vámonos con otra información porque a unos días de que usted vaya a votar, la verdad es que en México hay muchos pendientes y uno de ellos es de las personas que han sido asesinadas, sobre todo de las mujeres. Entonces le traemos esta historia de cómo unos papás sufren todavía la ausencia de su hija. Las imágenes que usted ve fueron captadas en septiembre del 2023 y el cuerpo que llevan es de Montserrat, es la colonia Anáhuac. El hecho sucedió en ese sexenio y solo es uno de los más de 5 mil feminicidios durante el mandato de AMLO. Solo el 25% de las muertes violentas de mujeres se investiga con protocolos de feminicidio. Pues sí, nosotros como víctimas sufrimos también mucho el hecho de que tenemos que recurrir o tenemos más bien que esperar a que nos hagan… hay mucho desánimo la verdad. La señora Rosa Isela Gómez García, madre de Montserrat Juárez, la joven que fue contactada por redes sociales y a quien le quitó la vida a un joven quien trató de ocultar el hecho al llevarla en una camilla ayudado por el padre y hasta por policías a una funeraria para incinerar el cuerpo y no dejar huella del crimen, nos dijo en su modesto hogar frente a las fotografías de su hija. No creemos tanto en las autoridades, porque nos hacen esperar, porque los candidatos prometen y a la vez ya no siguen los casos y cada vez vamos aumentando más. Armando Juárez, padre de Montserrat, señaló que está decepcionado de la atención de las autoridades y las instancias por la lenta atención que se retrasa y por eso está meditando su voto, no cree en los candidatos. Yo siempre, cada que es tiempo de ir a votar, siempre he ido a votar. Anulo mi voto, voto por partidos, ganen o no ganen, pero yo siempre voy a votar. En estas elecciones igual, voy a ir a votar. No sé si voy a ir a anular mi voto dependiendo del ánimo en el que me encuentre. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí el gobierno no nos ayuda en nada. Y vámonos con más información, porque la América quedó campeón, pero para muchos hay una duda de que si fue penalti o no fue penalti. Muchos aseguran que le regalaron el triunfo y otros en las redes sociales agarraron de pretexto para hacer mofa a Xochitl Galvez, que es la candidata a la presidencia, y le va al Cruz Azul. Prefirí no ir a legal a festejar el campeonato de mis águilas. Perfecto. Oiga, ¿y qué opina acerca de la supuesta polémica del penal de Henry Martin? O si era penal, ¿usted qué opina? Relativamente, la verdad, no era penalti. ¡Sí! Pero pues la verdad, somos América, quedamos campeones y hay que festejarlo con todo. Soy americanista de corazón. Aquí estamos todos, vean. Americanista. No era penal. No se vale que el árbitro ensucie el partido así de esa forma, por eso nos tachan de ratero. No era penal. ¿Era penal? No era penal. Amigos, no era penal. Por primera vez me dolió ver, o me dio triste saber a mi equipo ganar de la manera más mediocre y triste y tramposa. Y continuemos con más información porque un experto en varias cuestiones nos va a hablar sobre el calor y sus consecuencias y cómo este gobierno ni siquiera tiene un plan de emergencia. Seguramente usted está diciendo en este momento qué calor está haciendo, pero en realidad no está pensando en que ha cambiado el clima en el planeta y no para bien. Al contrario, podría ser el principio del fin de una era. ¿Cuándo se iba a imaginar que en la Ciudad de México llegáramos a casi 35 grados centígrados la misma temperatura que marca cuando acudimos a las paradisíacas reales de Acapulco? Pero sin mar. Aquí solo con la contaminación de los autos y de las motos. Aunado a esta problemática de temperaturas que han cambiado, también hay que sumarle la escasez del agua y se los digo porque en la Condesa, donde hubo un problema de contaminación del suministro, ya llevan 55 días sin el vital líquido. Y dejar de hablar de Iztapalapa sería como un pecado querer tapar el sol con un solo dedo, porque ahí desde hace décadas la escasez del vital líquido es una tangente. Las familias se han tenido que acostumbrar y a destinar parte de su economía para obtener el líquido vital, ya sea comprando pipas, garrafones de agua e incluso colocando métodos de cosecha del vital líquido con su propio dinero y recursos. La temperatura en México, hablemos solo de nuestro país, ha llegado a tal nivel que hay estados donde se vive como si se estuviera en un horno, porque han alcanzado los 45 grados centígrados. Así es que en esos lugares es común que la gente muera de un golpe de calor e incluso la Secretaría de Salud ya dio a conocer que formalmente han fallecido 19 personas por este fenómeno natural de cambio climático. Este gobierno en torno a programas de protección civil y también de salud para enfrentar la ola de calor literalmente se está haciendo del ojo de hormiga y con el ojo cuadrado. No ha destinado presupuesto ni siquiera al personal humano suficiente para poder concientizar a la población y tome las medidas necesarias al fin de enfrentar el calor que emite nuestro señor Sol. Y es que es tan fácil deducir porque no le importa al gobierno. Si no pusieron interés en la falta de medicamentos, mucho menos lo van a tener con apaciguar y cuidar a la gente en la ola de calor. Yo soy Rubén Eri Jiménez, al chalo hoy. Yo soy Enrique Hernández y como siempre le llevo la información hasta la palma de la mano. Tenga un buen día, no baje la guardia.